Sin eventos oficiales, este jueves sigue adelante la transición de la administración Trump a la del presidente electo Joe Biden. Mientras se espera el 14 de diciembre para la oficialización de los resultados por mano del colegio electoral, llegó la nominación de Tina Flournoy como jefa de gabinete del equipo de la vicepresidenta electa Kamala Harris, una mujer con 30 años de experiencia política y que fue jefe de personal del expresidente Bill Clinton. Además, Harris nombra otras dos mujeres, Nancy McEldowney y Roini Kosoglu, para cargos de asuntos domésticos y exteriores, añadiendose a una lista de asistentes principales compuesta casi en su totalidad por mujeres de color, de acuerdo con el compromiso de la campaña de hacer de la Casa Blanca de Biden la más diversa y representativa de la historia. Su liderazgo será fundamental a medida que superemos los desafíos sin precedentes que enfrenta nuestra nación. Entre tanto, varios republicanos aún se niegan a reconocer la victoria de Joe Biden, como es el caso del líder republicano en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, quien reiteró esa posición este jueves. Sin embargo, el presidente electo sigue con su trabajo, ignorando las posiciones republicanas. En medio de esto, Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del país, dijo que planea permanecer en su cargo de director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas. Después de que Biden asuma el cargo y este jueves, tuvo su primera discusión concreta con el equipo del mandatario electo. Lo que notan los analistas es una inclinación muy marcada a asignar cargos y títulos a gente con mucha experiencia y altas calificaciones. Por ejemplo, para la coordinación de la Casa Blanca contra el COVID-19, Biden acaba de nombrar dos exmiembros de la administración Obama, en particular el exdirector de Salud Pública, Vivek Mardy. Esto marca una diferencia muy evidente con la administración Trump y sus nominaciones en los últimos cuatro años. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América.